¡SALUDOS! Ahora les traigo este video sobre accesorios cool o accesorios que están padres, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien son accesorios que no son imprescindibles para nuestra motocicleta o para nosotros mismos, si añaden seguridad o algún tipo de funcionalidad a nuestra moto. Comencemos. Esto que vemos aquí es un pantalón de seguridad, solamente que luce como cualquier otro pantalón de mezclilla. Lo que lo hace diferente es que en el interior trae como otro pantalón de Kevlar, que evita que en caso de una caída, te raspes. Ahí como pueden ver, la chica ahorita fue arrastrada, pero no sufrió ninguna raspada. Estos pantalones se crearon para las personas que no les gustaba usar, por ejemplo, pantalones de cuero o de estos trajes que usan los que montan motos de pista. Por eso crearon este tipo de pantalones. Se llaman Tobaco. La verdad no sé si en América Latina o los vendan, pero allá en Estados Unidos si los venden. Es una excelente opción para los que les gusta estar protegidos, pero no les guste usar las fundas de piel o los trajes estos de moto de pista. Pues ahí está este accesorio bastante bueno. Esto que vemos aquí son unos tenis de seguridad. La persona que creó estos tenis decía que a él no le gustaba usar las botas de seguridad, que se le hacían muy feas, muy poco prácticas, pesadas y bla bla bla. Entonces por eso creó estos tenis. Estos tenis que incorporan ciertos elementos de seguridad. Por ejemplo, este material que es un material especial. Se supone que es blando, pero cuando tú le pegas, se hace duro. Y ese material se lo puso en la parte alta del zapato. También incorporó materiales, tela muy resistente a la abrasión. Para en caso de una caída, pues el zapato aguantara. También a su vez, este zapato tiene la cualidad de que se puede conectar a la moto. ¿Para qué? Para que cuando tú marques una direccional, los zapatos tienen como leds. Y estos leds se prenden haciéndote más visible. Eso yo siempre lo he dicho. Ser más visible en una moto siempre es bueno. Este es un punto a favor de estos tenis. Quizás no sea muy necesario este tipo de calzado. Pero si te sobra un poco de dinero. Y tú también no te gustan el estilo de las botas de seguridad. Pues estos tenis están de lujo para ti, ¿verdad? El nombre de estos zapatos es ROM. Para que si te interesa, los busques. A ver en Mercado Libre, en Ebay. A ver dónde lo venden. Y listo. Continuemos. Este casco integra nueva tecnología. Lo más novedoso es una pantalla transparente que está dentro del casco. En esa pantalla se proyecta lo que está pasando atrás de la moto. ¿Esto cómo? Porque el casco tiene una camarita en la parte de la nuca. Y de esa forma, pues, tú puedes estar viendo en una panorámica mucho más amplia. Lo que pasa atrás de ti. Aparte en esa pantallita, pues, se puede mostrar el clima. Quién te está llamando. Qué música está sonando. También el casco incluye un control por voz. O sea, tú le puedes decir. Reproduce tal canción o cómo llego a tal lugar. Y el sistema del casco te va diciendo por dónde irte. Si bien muchos de los usuarios que probaron ya este casco no están tan conformes. O sea, no lo ven tan útil. Yo creo que, pues, es un buen inicio. A mí se me hace una excelente idea poner más tecnología en los cascos. Sobre todo, si se trata de hacer más seguro en los viajes. Y, pues, bueno, continuemos con el siguiente artículo. Este aparato es un auxiliar de navegación. En otras palabras, es un GPS pero especial para motocicletas. Lo que comentan en el video es que a veces es difícil estar siguiendo las indicaciones de, por ejemplo, de Google Maps. Porque, pues, bueno, es una pantalla chiquita y tiene muchos detalles. Y la mayoría de las veces, pues, te tienes que detener, ver el mapa y a ver si vas bien. Con este guante especial lo que se propone es que tú puedas leer hacia dónde ir de manera muy sencilla. Sí, es un panel, pues, bastante sencillo. Es un círculo con leds. Y los leds te van indicando hacia dónde dar vuelta y en qué distancia. Entonces, de esta forma, tú no tienes que parar la moto para ver el celular y ver si tienes que girar para qué lado o si vas bien. Este guante soluciona eso. Como es muy sencillo de leer, pues, ya nada más le echas un vistazo así de reojo y ya ves si vas bien o ya te desviaste poquito. Y listo. También otra cosa que me gustó es que es de código abierto. Esto quiere decir que si tú eres, por ejemplo, ingeniero en desarrollo de software, puedes hacer un programa para mejorar las funciones de este aparato. Lo cual a mí se me hizo también muy interesante. Pues bueno, sigamos con el siguiente artículo. Esto que ves aquí es una tecnología que sería muy buena idea que integraras en tu vestimenta normal de motociclista. Es un chaleco que se infla. Si va conectado a la moto, al chasis de la moto, entonces cuando el cable se jada lo suficiente como para romperse, por así decirlo, acciona una cápsula de aire comprimido y esto infla el chaleco en cuestión de segundos. Bueno, en cuestión de milésimas de segundos. El chaleco inflado te va a proteger mucho de los golpes y sobre todo golpes de colisión, o sea, cuando chocas con algo. Hay otros chalecos que me gustan más que este, que este que está usando el maniquí. Es un chaleco que usan en las carreras profesionales y parece como una sombrera de fútbol americano. Y también cuando se infla, pues el cuello del piloto queda protegido, queda como inmovilizado, por así decirlo. Este modelo que ves que parece como una sombrera de fútbol americano, se me hace mucho mejor. Porque en todo momento te protege de los hombros o de las áreas que comúnmente tocan el piso. Ojalá que cada vez más esta tecnología se vuelva más accesible para que más motociclistas la puedan adquirir y de esta forma todos viajemos más seguros. Y pues bueno amigos, sería todo por este video. Tú conoces otro accesorio que esté padre, que sea útil, que nos brinde más seguridad. Déjalo en los comentarios. Suscríbete, nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!